Bueno, Jimena Jiménez, ¿cómo me le va? Muy contenta, Nacho, porque hoy tenemos noticias positivas para el territorio envigadeño. Hoy jueves 2 de septiembre iniciamos este mes con pie derecho y por eso voy a acompañar al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, quien nos va a contar esta buena nueva, el municipio de Envigado en este momento ya es pionero en energías alternativas en el territorio departamentalmente. Secretario, bienvenido a este espacio, secretario Nicolás Arenas, cuéntenos qué es lo que sucedió esta mañana con la visita del secretario ejecutivo de ICLE, América del Sur, Rodrigo Perpetua y la directora de ICLE y Colombia, Mónica Santa. Jimena, buenas tardes. Buenas tardes a todos, Nacho, a la mesa y a todos los televidentes. A ver, esta mañana tuvimos un evento que para el municipio de Envigado es muy importante. Es un tema que lo calificamos como histórico también. Empezar a trabajar con ICLEI. ICLEI es una red de gobiernos locales por la sustentabilidad, en donde estamos más de 2.500 gobiernos locales del mundo y de 125 países. ¿Buscando qué? Buscando disminuir el cambio climático, o sea, trabajar entre todos, trabajar desde lo local. Esta red no trabaja con Colombia como el país, como Estado, sino que trabaja con gobiernos locales. Envigado hace parte de esta red. Hoy empezamos un proyecto que se llama, es un proyecto para proveer energía renovable a la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, hoy tuvimos en la Secretaría el lanzamiento del inicio de la instalación de paneles solares. 54 paneles solares vamos a instalar en una cancha contigua a la Secretaría de Medio Ambiente para que le provean a nuestra Secretaría todos los requerimientos energéticos que hacen falta. En algunos momentos, en algunos momentos con este proyecto, en algunos momentos cuando la Secretaría de Medio Ambiente no esté funcionando, que tengamos disponibilidad o que no estemos usando energía, le vamos incluso a vender energía a EPM, lo que al final se va a cruzar con la cuenta de servicios públicos del municipio. Con este sistema vamos a tener suplica todas las necesidades energéticas del municipio. Oye, una pregunta que se hace en muchas personas, tanto del sector privado como del sector empresarial, es que desafortunadamente a nivel de gobierno y de políticas de Estado, estas tecnologías no tienen como mucho apoyo. Y se lo digo es porque cuando ustedes hacen una inversión de la que usted me está hablando, es una inversión bastante alta y se demora bastante tiempo en recuperarse. Sí, pago servicios públicos por aquí, se demora bastante. ¿Ustedes han pensado de pronto en presionar para que realmente sí existe una palla de parte del Estado aquellas personas que quieren colaborar con el medio ambiente? Pues es difícil, mientras no exista una legislación que obligue para esto, pero lo decía Jimena, ahorita que hablábamos, el ejemplo empieza por casa. Eso es lo que está haciendo el municipio de Envigado. El municipio de Envigado está iniciando con las entidades de gobierno a dar el ejemplo de que tenemos que tener energía renovable. Hoy empezamos ya con la Secretaría de Medio Ambiente, pero la nueva sede del municipio de Envigado, la nueva sede que se va a construir, es una sede que va a tener también paneles solares, energía solar, va a tener sistemas de recirculación de aguas lluvias para poder tener un edificio verde. Es lo que estamos haciendo. O sea, la idea es empezar por algo que me gusta. Me parece muy bien, sí. A mí lo que me duele es el costo, el costo. Y sé que me imagino que habrá sido una inversión muy generosa o onerosa, lo diría uno, y no debería ser así. Desde el gobierno nacional deberían estar quitándoles IVA, incentivando para que al menos empiecen por todas las administraciones a hacer esto. La intención es buena. A mí lo que me molesta es con Bogotá. Tenemos que mirarlo, y la inversión es importante, afortunadamente, esto es lo importante de Iclei, esta red de gobiernos locales que también está asociada con la ONU Hábitat, pone los recursos. O sea, en este caso, el municipio de Envigado no pone un solo peso para esta intervención que estamos realizando en la Secretaría de Medio Ambiente de nuestro municipio. Son 54 paneles solares, como lo acabó de decir el secretario, que se firmó el acta esta mañana en cabeza de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. Secretario, estos 54 paneles, como usted lo acabó de contar, de mencionar, Envigado va a ser el primer territorio pionero en energías limpias. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cuánta energía se va a recibir? Hablemos un poquito, enséñenos así, tipo escuelita, a los televidentes en este momento que nos están viendo. Y si sobra energía, no sé, se me ocurren esas preguntas. De pronto lo que les decía, de pronto Envigado no es el primero, pero como gobierno local sí, o sea, como gobierno. Hoy todos sabemos que hay paneles solares en muchos sitios, pero como administración, como lo decían, así es de los primeros que estamos empezando a trabajar en esto. Nosotros vamos a tener un suministro de 3.000 kilovatios hora, que es más o menos lo que demanda nuestra Secretaría de Medio Ambiente para su funcionamiento. Pero entonces tenemos momentos, por decir algo, al mediodía, en donde la red, de todas formas, se sigue produciendo energía, pero nosotros salimos a almorzar, o sábados, domingos, o la energía que se vaya produciendo en los momentos que no tengamos todo el requerimiento, toda la demanda, la energía, el contador tiene doble vía. Entonces, en ese momento, interconectado a EPM, le empezamos a vender energía a EPM. Vender es que empezamos a facturar al contrario. Entonces, cuando, como la energía, de todas formas, se paga en bloque dentro del municipio de Envigado, dentro de la administración, en algún momento habrá algún remanente, fuera de que ya no estamos pagando energía por medio ambiente, de algún remanente para subsidiar algún tipo del pago que se va haciendo. Ese es el intercambio. Compra bolitos y maticas, y ya, ya le estoy generando economía, de vuelta me platica alcalde. No, no, es un tema interesante lo que venimos haciendo con eso. Aparte de, definitivamente, lo que buscamos es disminuir el cambio climático, disminuir el calentamiento. Hoy podemos ver que la temperatura, para esos secretos, miren, la tarde de hoy, una temperatura altísima. Estamos hablando de que los gobiernos y el protocolo de París hablan de que en el año 2100 debería la temperatura a lo sumo haber cambiado 1.5 grados. Tenemos, o se están viendo estudios que al paso que vamos, vamos a estar hablando de 4 grados. Y si llegamos a 4 grados ya las condiciones son muy diferentes. Es otro país, es otro planeta. Es otro planeta. Entonces, tenemos que empezar a hacer esto y tenemos que empezar ya desde el gobierno, desde los gobiernos locales, desde el gobierno nacional, para lograr que empecemos a revertir esto. La gobernación de Antioquia entregó un informe de que el departamento de Antioquia produce 22.9 toneladas, millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. El municipio de Envigado produce al año 343.000 toneladas. Y Clay nos entregó el día de hoy también, luego de un trabajo que venían haciendo con nosotros y que ellos financiaron el inventario de gases de efecto invernadero. Este inventario es el que nos dice cuáles son los elementos y cuáles son las actividades de la cotidianidad que generan más efecto invernadero para que se nos caliente el ambiente como lo tenemos. Bueno, ya saben, Nacho, y seguimos sumando noticias positivas. Secretario, sabemos que el parque ecoturístico El Salado va a tener también canopí. Démosle esa buena nueva a los televidentes que nos están viendo en este momento. Vamos, les cuento, pues vamos a tener el canopí más moderno y seguro del país en el parque El Salado. El parque El Salado lo está administrando con Fenalco. Es un parque que es del municipio, tiene toda la biodiversidad y mucha fauna. Hace rato lo tiene con Fenalco, con excelentes resultados, con una inversión total de 2.000 millones de pesos. Se va a hacer un canopí que va a tener, va a ser un espectáculo. Incluso se está pensando en ubicar algún espacio dentro de él para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan tener una actividad virtual. ¿Sí? Una actividad virtual. Pero es un canopí con todas las medidas de seguridad, con frenos automáticos, con todo, para que tengamos otro espacio más dentro del municipio de Envigado para la gente. Pero el canopí me imagino que está dentro de lo que es jurisdicción de esa empresa que usted acaba de citar. Dentro de jurisdicción del Parque El Salado. Porque la zona del Salado es mucho más grande. Sí, sí, no, no, no. Es dentro de la jurisdicción del parque. Es dentro de la jurisdicción del parque que todos conocen. Es un parque que tenemos en el municipio de Envigado, que toda la comunidad lo conoce y que lo visitan. Y es de los pocos parques con esas características que tenemos tan cerca de la ciudad. Recreativo, con cascadas para las personas que quieran ir los fines de semana. Allí hay espacios donde la gente puede acampar, sentarse, hacer el sancochito. Allí hay todos los permisos. Además de eso, aprovechamos que tenemos el secretario ahí. Qué rico que nos cuente sobre esos otros parques que tenemos en el municipio de Envigado, que muchas veces son desconocidos. Estamos hablando como una heliodora o una guayacana que cumplió años ahorita el 21 de agosto. Que la gente los desconoce, Nacho. Y que no saben absolutamente nada qué es lo que ocurre allí. Cómo nosotros, como habitantes del municipio de Envigado, podemos apoderarnos de estos espacios e ir en familia, con amigos, hacer un picnic. Ahora, el municipio de Envigado tiene el parque La Heliodora, que es un parque de 23 hectáreas, declarado como zona, área protegida, hace parte del SILAPE. También tenemos el parque La Guayacana. Es un parque muy bonito, es un parque que la administración anterior adquirió. Adquirió una casa muy bonita que tenían unos señores de Ibagué, que en algún momento la vendieron y se iban a construir ahí. Se iban a hacer unas construcciones de vivienda. El municipio retomó eso por iniciativa también de la comunidad. Y hoy tenemos un parque que le sirve a toda la ciudadanía. En este parque normalmente lo haremos de 8 de la mañana a 8 de la noche y tenemos actividades muy diversas. Allá tenemos, se hacen cursos de jardinería, de compostaje, se dan cursos de yoga. Es un parque, pero lo bueno es lo agradable, eso parece otro mundo. Tenemos, entrando a ese parque, un parquecito que llamamos el Parque de las Mariposas. Es un parque pequeño, pero está lleno de una variedad muy grande de flores y de plantas que permiten una gran diversidad de mariposas. Lo llamamos el Parque de las Mariposas. Entonces, en Envigado tenemos espacio, tenemos mucho espacio. Recuerden, ya lo hemos dicho, Envigado es el municipio del país, creemos que tiene la mayor cantidad de su área afectada como zona protegida. El 40% del municipio es zona local de área protegida. Bueno, y no, pues qué más que tenemos este evento tan importante para celebrar el día de hoy. Vuelvo y le reitero, el acta que se firmó en cabeza del señor alcalde Braulio Espinosa Márquez con ICLE y gobiernos locales por la sustentabilidad. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario ya va a tener 54 paneles que va a ser autosostenibles, se puede decir. Y el secretario nos dio aquí como una clase de cómo van a servir estos paneles, cómo el ejemplo comienza en casa, secretario. ¿Y ya para despedirnos qué mensaje le quiere dar a la comunidad? No, a la comunidad y a todos que necesitamos comprometernos con el cambio climático. Nosotros vamos a tener en el Parque La Eleodora tres terminales en donde la ciudadanía puede llegar y de una manera muy sencilla calcular la huella de carbono que está dejando para que de alguna manera cada uno vea su compromiso, su compromiso con el medio ambiente y vea qué tiene que hacer para cambiar esas costumbres o esos hábitos que tiene que está generando huella de carbono. Estas son acciones que se ven, acciones palpables que necesitamos para que realmente incidamos en el territorio y podamos seguir haciendo lo que queremos en Envigado, un municipio verde y en armonía con la naturaleza. Bienvenida, como siempre, muchas gracias y los felicito. Muchas gracias. Ustedes son pioneros en Envigado. Muchas gracias por haberme acompañado. A usted, Nacho, y ahí vamos de granito, poquito de granito, granito. Vamos dando un cambio a nosotros mismos, a la sociedad y a ver qué va pasando con este planeta Tierra. Juntos sumamos por Envigado.